Carla, bueno, la felicidad después de este segundo triunfo en esta Copa Libertadores. Contenta, muy contenta de verdad, creo que las cosas no han salido como las hemos trabajado, creo que el partido lo trabajábamos ayer y bueno, fue el partido anterior, corregimos cosas que estábamos haciendo mal contra el universitario y hoy día hubo otra universidad de Chile, pudimos asociarnos mejor con el medio y las delanteras, así que muy contenta de verdad. Siempre hablamos de cuando no hay fútbol hay que poner del otro, pero hoy día hubo de los dos, ¿no? Sí, hoy hubo de los dos, yo creo que donde más necesitábamos fútbol, creo que hubo más fútbol que corazón en el último minuto, obviamente que sale lo de uno, lo de la U, querer aguantar, obviamente teníamos que haber ganado y era lo que estábamos buscando nosotras. Carla, la gente quedó más o menos asustada en Chile por tu salida, ¿es por precaución más que nada? Sí, es por precaución, en verdad que estaba cansada, esa es la verdad, pero no, no tengo ningún problema, ya el partido no estaba totalmente resuelto, pero preferí darle una oportunidad a una jugadora que estaba mejor que yo estaba en ese momento. Gracias Carla y siempre, digamos, entender que eres un referente para las futbolistas que quieren ser jugadoras profesionales y sobre todo las hinchas de la U que siempre te idolatran. No, de verdad que muy contenta por la gente que siempre nos ha apoyado, siempre está dispuesta a mandarnos un mensaje y que las niñas sigan sus sueños, en verdad que los sueños sí se pueden llegar a cumplir.